Respecto a las decisiones que toma mi equipo de abogados, respecto a las resoluciones que toman los departamentos correspondientes, yo no me puedo pronunciar, porque obviamente soy cualquiera involucrada, y solamente puedo decirle que estoy haciendo mucho solamente de las garantías y de los derechos que tengo con cualquier ciudadano, y mi equipo de abogados está trabajando en ellos. ¿Me gusta en cuenta que alguien trata de resistencia en general? No me voy a pronunciar respecto a algo, todavía está en proceso, y por tanto, creo que estoy haciendo el proceso. Respecto a las decisiones que toma mi equipo de abogados, respecto a las resoluciones que toman los departamentos correspondientes, yo no me puedo pronunciar, porque obviamente soy cualquiera, y solamente puedo decirle que estoy haciendo mucho solamente de las garantías y de los derechos que tengo con cualquier ciudadano, y mi equipo de abogados está trabajando en ellos. ¿Pero usted encuentra que hay un trato de resistencia en general? No me voy a pronunciar respecto a algo, todavía está en proceso, y por tanto, creo que estoy haciendo el proceso. Respecto a las decisiones que toma mi equipo de abogados, respecto a las resoluciones que toman los departamentos correspondientes, yo no me puedo pronunciar, porque obviamente soy cualquiera, y solamente puedo decirle que estoy haciendo mucho solamente de las garantías y de los derechos que tengo con cualquier ciudadano, y mi equipo de abogados está trabajando en ellos. ¿Pero usted encuentra que alguien trata de resistencia en general? No me voy a pronunciar respecto a algo, todavía está en proceso, y por tanto, creo que estoy haciendo el proceso.